Vamos rapidito a estar buscando en nuestra Biblia En el Evangelio según Lucas, capítulo 19 Alabado sea el Señor Lucas 19, verso 40 Amén Damos lectura a la palabra del Señor Por ser santa Bajo la autoridad del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Más sus letras dicen así Él respondiendo les dijo Os digo Que si estos callaran Las piedras Clamarían Repetimos el verso 40 Él respondiendo les dijo Os digo Que si estos callaran Las piedras Clamarían Levante su mano Y dele gracia al Señor Aleluya Gloria a Dios Dele gracia al Señor Ahí por su palabra Padre te damos Gracias por tu palabra Tu palabra son Tus palabras son vida Tus palabras son dignas De escuchar y de recibir Tus palabras son las que nos enseñan Cómo hacer tu voluntad Te pedimos Señor Que en esta noche sigas hablando A través de tu palabra Sigue levantando al caído Sigue fortaleciendo al débil Sigue rompiendo cadena Padre te damos gracias Porque tú estás aquí En que en nombre de Jesús Son favores que te pedimos Amén Amén Aleluya Amados hermanos Con todo el respeto Que usted se merece Y con su permiso Yo quiero que usted le diga El tema Del mensaje En esta noche Al que le quede al lado Dígale el tema Del mensaje Dígale No me callaran Repíteselo Por si acaso no lo escucho Dígale No me callaran Y alma alaba La gloria del Señor No me callaran Y alma alaba Al Cristo de la gloria Aquí hay gente Que están en el espíritu Que han recibido Hace rato El mensaje De parte de Dios Aleluya Porque están peleando Un pleito Gloria a Dios Para siempre El enemigo Lo quiere callar El enemigo Lo quiere Oh gloria al Señor Enmudecer Aleluya Pero en esta noche Papá te da una palabra De apoyo Papá te dice No calles Gloria al Señor El enemigo Te está diciendo Cállate Oh gloria al Señor Dale la mano Que está a tu lado Y dile No te calles nada Dile El diablo quiere Que tú te calles la boca Dile No te calles nada Mi alma alaba papá Oh gloria a Dios Dile No te calles nada No escucho la voz del diablo Mi alma alaba Ay 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 Oh mi alma alaba la gloria No te calles nada No te calles nada Siga abriendo la boca Siga alabando a Dios Siga diciendo santo Siga diciendo aleluya Pero no te calles nada Abre tu boca Y alaba la gloria Gloria a Dios Ahorita Cuando el hermano Roberto Termino de cantar el coro Recibí la confirmación Del mensaje Que el hermano Roberto Dio un tópico Gloria al Señor Para siempre Oh gloria al Señor De la sida Que acabamos de leer Luego el pastor Separa Gloria al Señor Para siempre Dice al pueblo No cierre la boca Mi alma alaba La gloria Del Señor Aleluya Y cuando yo veo Que papá Aleluya Me está confirmando Las palabras Que el medallos Yo me siento En confianza Yo digo La pelea va Mi alma alaba La gloria De papá En esta noche Usted ha visto Un niño Cuando su padre Lo apoyan Como su comportamiento Así me siento Yo en esta noche Me siento apoyado Por mi papi Mi alma alaba La gloria De papá Me siento apoyado Por mi padre celestial Alabado sea Dios Levanta la mano Y adora a Dios En esta noche No me callaran Amados hermanos Les voy a dar Una enseñanza En esta noche Que estuve en San Pedro De Macorís Hace como 5 años Gloria al Señor Para siempre Que fui a una campaña Gloria al Señor Para siempre En esa iglesia Se congrega El evangelista Hualqui Ortiz Gloria al Señor Para siempre Cuando llegué A la iglesia Era un ambiente Semejante a este Gloria a Dios Cuando estamos llegando A la iglesia Estaba nuestro hermano Aneuri Gloria al Señor Y estaba nuestro hermano Esteban Algunos guerreros más Gloria al Señor Cuando llegamos A la iglesia Solamente con pisar El frente Gloria al Señor Sentimos una presencia Una candela Sobrenatural Oh Gloria al Señor Cuando llega el momento Que estamos en el altar Orando Alabado sea el Señor Para siempre Cuando yo empiezo A orar Comienzo a reprender Pero había una presencia Sobrenatural Había una unción De manera extraordinaria Comienzo a reprender Aleluya Y el Señor Me dice No reprenda Y yo digo ¿Por qué Señor Tú me dices Que no reprenda? Y Él me dice Gloria al Señor Para siempre Lo que pasa Es que donde yo estoy Hay libertad Y aquí está La presencia Aquí está la gloria Mi alma Alaba la gloria De papá Oh mi alma Alaba el Señor Levanta la mano Y adora La gloria De papá En esta noche Oh Gloria a Dios Y a su nombre Y sigo clamando Y cuando sigo clamando Le digo al Señor Señor Yo quiero que tú Descienda con poder En esta noche Manifiértate De manera especial Manifiértate De manera poderosa Y el Señor Me dice No me pidas Que descienda No me pidas Que me manifieste Yo digo ¿Por qué? Y Él me dice Porque yo estoy aquí Y oh Gloria a Dios Y me quedo un poco turbado Y me agarro la mano Oh Gloria a Dios Me agarro la cabeza Con la mano Y no encuentro Que orara No encuentro Ah yo siento La gloria de Dios No encuentro Que decir Y yo digo Pero Señor Entonces que hago Y el Señor Me dice Alábame Alábame Donde está mi presencia Salabacaya Soma Solamente Ay, ay, ay Donde está mi presencia Solamente Hay que adorarme Y Él me lleva Al libro de Apocalipsis Cuando Juan Entra en la visión Cuando Juan Entra en la presencia Él no veía A los ángeles Reprendiendo Ni diciendo Señor Manifiértate Juan veía Que los ángeles Alababan a Dios Abasoma Abasaya Juan veía Que los serafines Decían santo Decían gloria Daban alabanza Al Señor Cuando está la presencia Hermano Adora a Dios Cuando está la presencia Levanta la mano Cuando está la presencia Abre la boca Cuando está la presencia Bendice El nombre de Dios Mi alma Alaba al Cristo Que tiene poder De ahí en adelante Mis hermanos Cuando yo veo Que hay presencia Yo lo que hago Es que alabo A mi papá O mi alma Alaba en esta noche En esta noche Lo que hay que hacer Es alabar a papá Aquí no hay demonios Que se puedan Y parar En esa calle Ay Dios mío Podemos sentir Que hay distancia Hay altares Que están temblando Por la gloria Hay demonios Que están corriendo Sama Calla Sama O gloria a Dios Hay altares Que están siendo derribados Sota Le bacota Le bacienda Le bacaya Levanta la boca Otra llanza Mi alma O gloria a Dios Hay demonios Que se están quemando Se queman Se queman Se queman Se queman Bajo la gloria Ay 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 No solamente Los demonios Se están quemando Aquí hay gente Que se están quemando Sota Le bacata La bacaya Aquí hay gente Que siente poder Yo estoy viendo Gente que están Un poco inquietos Estoy viendo gente Que están incómodos Dile que está a tu lado Que es lo que pasa contigo Sota Le bacaya Dile que está a tu lado Que es lo que te pasa Que te note inquieto Dile Dile que es lo que te pasa Que te note impaciente Dile que cuando siento la gloria Me pongo así Dile Sarabacaya Dile que cuando yo siento a mi papi No me puedo quedar tranquilo Cuando siento a mi papá O le va Ay Soy mía Linda Y en saco Cuando O va a ser Cuando siento a mi papá Yo danzo Cuando siento a mi papá Hablen lengua Cuando siento a mi papá Yo corro Cuando siento a mi papá Yo levanto mi mano Mi alma alaba a papá Cuando siento a mi padre Yo me prendo Me prendo en candela Mi alma alaba la gloria De Dios Cuando siento a mi padre Algo pasa conmigo No me callarán Es el que está a tu lado No me callarán La Biblia enseña Mis hermanos Varios momentos De silencio Cuando hablamos de callar Callar significa No adquirir palabras Callar significa Cerrar la boca Callar significa Que el otro Te está diciendo Te está hablando Y tú te quedas En silencio Mi alma alaba La gloria del Señor Y el primer silencio Que la Biblia Nos enseña Fue en el libro De Génesis Con el primer hombre Que Dios creó La Biblia enseña Alabado sea el Señor Que había Una costumbre La Biblia no lo dice así Si no soy yo Que lo digo Esto de costumbre Amén Sino que había Una costumbre Entre Dios Y el hombre Y Adán ¿Cuál era la costumbre Que había? La costumbre era Que Dios Oh gloria del Señor No sé Cuánto tiempo Era que se llevaba Ni cuántas horas Se llevaba Ni cuántas semanas Se llevaba No sé Porque la Biblia No lo dice Pero yo lo que sé Es que Dios Se paseaba En el huerto Y llamaba a Adán Y cuando Dios Llamaba a Adán Adán le daba Al frente a Dios Instalaban una comunicación Instalaban un diálogo Había una costumbre Entre Dios Y el hombre Pero pasó algo Gloria a Dios Pasó algo Y lo que pasó fue Que Dios Como de costumbre Se pasea en el huerto Y comienza a llamar Al hombre Como estaba acostumbrado A usarlo Pero vemos Algo diferente Y es que el hombre No le salió A dar la cara a Dios Como él estaba Acostumbrado A usarlo El hombre Se quedó en silencio Dios llamó al hombre Y el hombre No respondió Dios llama a Adán Adán ¿Dónde estás? Aleluya Me imagino Que cuando Dios Llamaba a Adán Adán estaba esperando A Dios En el mismo lugar De siempre Ahora vemos Que Dios Está buscando a Adán Y Adán no aparece Por ningún lado Hubo un silencio Alabado sea Dios Levanta la mano Y adora a Dios Aleluya ¿Sabe cuál es la enseñanza Que hay ahí? Lo que Dios Me da a entender Es que Él No cambia Dios sigue siendo El mismo Salió llamando A Adán Como siempre Lo hacía De la misma manera Mi alma Alaba la gloria De papá Y que el Señor Me dio a entender Que el hombre Si cambia El hombre Si varía Levanta la mano Y adora la gloria De Dios El hombre Se muda Mi alma Alaba la gloria De papá Ahorita Alguien decía Los tiempos Van cambiando Ya los tiempos No están igual Y me bajó Una revelación Del cielo Y yo le dije A esa persona No es que el tiempo Ha cambiado Lo que ha cambiado Ha sido el hombre El ser humano Ha cambiado Mi alma Alaba papá Pero el tiempo Sigue igual Levanta la mano En esta hora Y adora la gloria De Dios Dios no cambia Dile que está A tu lado Dios no cambia Lo que cambian Son los hombres Lo que se mudan Son los hombres Dios sigue Haciendo el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Todavía Él tiene poder Todavía Hay libertad Todavía Él transforma Todavía Él es santo Oh mi alma Alaba la gloria De papá Todavía Los demonios Cuando escuchan Hablar De Jesús Los demonios Tiemblan todavía Oh gloria a Dios Todavía Los demonios Cuando escuchan Hablar de Jesús Salen corriendo Porque todavía El nombre De Cristo Tiene poder Que fue lo que hizo Que el hombre Quedara en silencio La desobediencia El pecado A veces Usted ve gente Dentro de la congregación Que desde que suena Un coro Usted lo ve danzando Y alabando a Dios Levantando la mano Desde que suena Una alabanza Usted lo ve Gloria al Señor Hablando en lengua Y prendido Pero llega un momento Que ese Que usted lo ve Siempre danzando Hablando en lengua Usted puede ver Que caiga la gloria Que caiga Y usted lo ve Como que se queda Tranquilo Se queda rinconado Alabado sea a Dios Algo está pasando ahí Mi alma alaba La gloria de papá Hay un pecado Que está haciendo Que se calle Oh mi alma Alaba papá Cuando yo voy A una congregación Y veo que Esa congregación Le da brega Abrir su boca Yo digo Ahí hay un lingote Mi alma Alaba papá Oh vacata Le va soma Le va santa La bajaya Sabina Uba sema Suéltate Calla Dios siento Adiós Soma Dios mío Que gloria Ay 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 Soma Siento una nube Muy espesa Muy espesa aquí Sando Le va calla Levanta la mano Levanta papá Sando Dile que está a tu lado No te callarán Mira no me callarán No hay pecado Que me haga callar la boca Sando Le va calla Soma Soma Dios mío Que gloria Que gloria Mira no me callarán Toma que está a tu lado No me callarán Mira no me callarán No me callarán No me callarán No me callarán Tú no tienes poder Farabacán Darabaya Tú no tienes autoridad Y alma La barquita de la gloria Tú no tienes la esencia Tú no tienes la integridad Tú no tienes el poder De abrir tu Soma De abrir tu boca Y adorar a Dios No tienes el poder No tienes el peso No tienes la autoridad Pero en esta noche Hay una iglesia Que le dice al diablo Yo tengo poder Para abrir mi boca Sss Sss Y tú no me lo ven pedir Diablo mentiroso Sando Sando Ay Dios mío Dile que está a tu lado Yo tengo poder Para levantar mi mano Dile gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo tengo poder Para decir aleluya Sama Sama Sanda Bajaya Soma Saya Mi alma La barba papá Mira, 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 mira Allá está la gloria Sama Calla Yo tengo poder todavía Para abrir mi boca Y adorar a mi papá Mira, 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 mira Hay gente que está Sando 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 Le bacú Sando Dios mío Que candela Sama Y capa Sando Hay poder todavía Sando 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 Al poder Al poder Al poder Se metió Sando Se metió León Esta noche Sando Abre la boca Abre la boca El diablo El diablo No te puede Cerrar la boca Sándale Bacaya El enemigo Somia El enemigo No puede Señalarte El enemigo No te puede Acusar Delante De Jehová Oh Dios mío Que gloria Que gloria Hay poder todavía Todavía una iglesia Que se guarde En santidad Por dentro Y por fuera Todavía una iglesia Oh gloria a Dios Que si está Al aire libre Levanta la mano Y abre la boca Hay una iglesia todavía Es donde Del templo Levanta su mano Levanta su boca Y alaba a Dios ¿Por qué? Porque está limpio Está íntegro Delante de Dios Y el diablo No lo puede Señalar Y alba Alaba a Cristo Que tiene poder El diablo Te quiere callar Dile que está a tu lado Dale la mano a alguien Dile Yo no sé a ti Si el diablo Te va a callar la boca Dile Dile Yo no sé Si tú le vas a dar lugar Al diablo Para que te cierre la boca Dile Dile pero a mí no Dile pero a mí no Somiakai Senda Dile pero a mí no Me va a callar la boca Dile allá atrás Dile Uma senda Iba a calla Soma Dile a mí no me va a callar la boca Dile no se lo permita No deje que el diablo Te cierra la boca Dile No deje que el diablo Te quita la candela No deje que el diablo Mi alma lava la gloria De papá Impida que tú alabias a Dios O mi alma Andará Bacatará Bajaya No deje Que el te cierre la boca ¿Sabe por qué? El diablo le quiere cerrar la boca mucho Porque el sabe que en su boca hay poder La Biblia dice que en tu boca Está el poder De atar Y de desatar Por eso el te quiere cerrar la boca Para que tú no la abras Mi alma lava la gloria de papá No deje que el te calle la boca En tu boca hay poder En tu boca hay autoridad O mi alma lava la gloria De papá Por eso yo siempre he dicho Que el culto se da frío Es donde hay cristianos fríos No hay ningún culto que se dé frío O nada Mi alma lava la gloria de papá Si hay una iglesia con poder en su boca Como 30 iglesias en esta noche Mi alma lava el Cristo que tiene poder No hay demonio de pereza que se acerque No hay demonio de cansancio que se acerque No hay demonio de apatía que se acerque Mi alma lava la gloria de papá No hay demonio de enfermedad que se acerque Porque hay una iglesia que tiene poder Hay una iglesia que cuando abre su boca Oh gloria a Dios Se traslada al cielo A la tierra Hay una iglesia que tiene el poder De provocar un avivamiento Miren que está a tu lado No me callaran Mi alma lava la gloria del Señor No me callaran Amados hermanos Este mensaje Dios me ha dado un desarrollo Que si lo doy amanecemos aquí Cuando viene a ver duramos 3 días Y si le paso el micrófono no olvido Duramos una semana Y se lo paso a Pedro Nuño Duramos un mes Y alma lava la gloria del papá Porque los que estamos aquí Estamos en el mismo espíritu Levanta la mano y adora la gloria del papá En esta noche Si se lo paso a Yolvi Hacemos una generación aquí Levanta la mano y alamos la gloria del papá En esta noche Alabado sea Dios Para estar terminando Le voy a cortar un poco el mensaje La Biblia enseña Entre los momentos de silencio que enseña la Biblia De que pasaron 400 años Desde el libro de Maraquía Hasta el Nuevo Testamento 400 años Donde no se escuchaba voz de Dios Por ningún lado Había un silencio en el mundo espiritual Donde los profetas no profetizaban Donde los jóvenes no veían visiones Yo siento la gloria de Dios Donde los ancianos No tenían sueño Había un silencio total Mi alma alaba la gloria del Señor Pero Isaías recibió una palabra Aleluya Donde también se registra otro silencio Cuando Isaías entra En la visión Que Isaías escuchó una voz que dijo Quien irá por nosotros Y a quien enviaremos Isaías abre solamente su boca Y se apodera una palabra En la boca de Isaías Que Isaías no tenía la autoridad Para decir esa palabra Sino que el verbo Jesús el Hijo de Dios Toma la boca de Isaías Y dice yo iré Yo iré envíame a mí Mi alma alaba a papá Yo iré Mi alma alaba a la gloria De papá Y acabaré con el silencio Yo iré Y le da Soma calla Soma Y le demostraré al diablo Que él no tiene poder Soma Para causar un silencio En la humanidad Soma 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 Yo iré Y romperé el silencio Yo iré Y alma alaba a la gloria De papá Levanta la mano En esta hora Soma 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 Y adora Anda Yanza Y basomia Levanta la mano Y adora a Dios Dios mío ¿Qué es esto? Escucha lo que el Señor Me dice ahora Hay gente Que está notando Un silencio En la ciudad De la romana Y alma alaba Aquí toda la gloria Y hay una voz profética Que se está apoderando De ellos Y le están diciendo Al Señor Envía a mí A mí Soy de Y alma alaba La gloria De papá Hace falta Voz de Dios En Villahermosa Oh gloria a Dios Oh Dios mío Escucha lo que el Señor Dice ahora Yo no soy profeta Mi alma alaba papá Yo no soy hijo de profeta Pero el Señor Tiene este lugar Señalado Oh gloria a Dios Para llevar un avivamiento Sarabacaya Soma Ay, ay, ay Aquí el profeta Ay Y con vos soy Sandaian Sacuma Ay Sarabacaya Ay Dios mío El Señor le dice Una confirmación Que está dando No es nuevo Lo que estoy diciendo Acércale a este lugar Aquí el profeta Sabaya Que se van a levantar Tuma Senda Lebacay Senda Yans Ale Bakuma Y bababababasando Dios mío Que es esto Sarabacaya Dios mío Que gloria Que gloria Ay papá Ay papá Aquí el profeta Que Dios levanta En este lugar El avivamiento Que está aquí No es para quedarse aquí Dile que está a tu lado El avivamiento No es tuyo No es que el avivamiento Es que está aquí Tuyo Para que se quede aquí En esta iglesia Hay un río Que sale de aquí Hay un avivamiento Que sale De este lugar Que se extiende En Villahermosa Se extiende En la romana Y se extiende En las naciones También Samaya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que gloria Que gloria Que gloria Avivamiento Avivamiento Samaya Oh gloria a Dios El avivamiento Que viene para acá En el 2018 Oh gloria a Dios No se ha experimentado todavía En la ciudad de la romana Samaya Pero escucha ahora Lo que el Señor le dice Satanás va a tratar De impedir Que el avivamiento Salga Dile que está a tu lado Cuídate Va a tratar De quitarte El avivamiento Sarabacaya Te va a atacar Te va a hacer la guerra Ve a empezar Por tu casa Dios mío Después no diga Que no te lo dije Ve a empezar Por tu casa Hacerte la guerra Y alba la barquito De la gloria Pero no temas Dile no temas Que el avivamiento Va como quiera Va a salir como quiera El avivamiento Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Así como quisieron Matar a Moisés Para que no llevara El avivamiento A las naciones Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios El diablo No pudo matar a Moisés Samaya Soma Así tampoco el diablo Socata Soma Soma Aravacanda Así tampoco el diablo Va a poder Detener El avivamiento Dile que está a tu lado No lo va a detener Dile 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 Sarabacaya Soma Y masoma Y rabacanda Dile no va a detener El avivamiento Soma Y aquí No lo va a detener Dile no lo va a detener Dile no lo va a detener Dile no lo va a detener No lo va a detener Mentira mentira No va a detener El avivamiento El avivamiento sale Mira 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 Ahí está la gloria Ahí está la gloria Póngase de pie en esta noche Mi alma lava la gloria Gloria a Dios No me callaran El que me podía cerrar la boca Que fue el que me la hizo Me dijo Habla No me callaran Jeremia Quiso callar Porque el pensaba Que las palabras Venían de el El pensaba Que las palabras Era con su propia fuerza El pensaba Que el se podía detener Hay gente Que quieren detener Si no van a poder detenerse Hay gente Que tiene miedo De pararse En un púlpito Y Jehová le dice Te vas a parar Que tu no quieras No importa Que tu seas Mamiadoso De la iglesia Te va a parar Oh gloria a Dios Pero ese avivamiento baja Oh gloria a Dios El ministerio Se va a levantar Por encima De la timidez Por encima De la vergüenza Se va a levantar El ministerio Ya el balaba La gloria del Señor Voy a terminar Ya no se siente Porque hay una palabra Cumbre Que quiero dar Cuando Jesús Jesús Iba haciendo Su entrada Triunfal A Jerusalén La Biblia dice Que los que Habían recibido Milagros Sanidades Maravillas Proeza De parte De parte De Jesús Cuando Lo alcanzaron A ver De lejos Comenzaron A vociferar A dar Grande voces Diciendo Samna Oh Samna Bendito El que viene En el nombre De Jesús En el nombre Del Señor Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra Gloria a Dios En las alturas Y paz En la tierra ¿Sabe por qué Comenzaron a dar Grandes voces? Hay un coro Que dice No puede estar triste No puede estar Callado Un corazón Agradecido Oh Gloria a Dios Cuando alguien Está agradecido Por más que la gente No lo entiendan Por más que la gente Le digan loco No cierra su boca Si cierra su boca No está agradecido Si anda Dios mío Mi alma Laba la gloria De papá Por eso Ustedes ven gente Que en la iglesia No se cansan De danzar No se cansan De alabar a Dios No se cansan De hablar en lengua Es que han sido Agradecidos De tanta cosa Que Dios ha hecho En su vida Por eso No se cansan De alabar El nombre de Dios Y se acercaron Los fariseos A Jesús Porque la bulla Le molestaba Todo el que está En la iglesia Le molesta La alabanza De su hermano Tiene un espíritu De fariseo Adentro Dile que está A tu lado Cuidado con ese espíritu Dile cuidado Si tú eres un fariseo Voy a lavar A mi papá Aunque te moleste Sabacaya Soma Yo vine aquí Y fue a alabar A Dios Yo no vine a mirarte Sabacaya Samacanda Yo no vine a perder El tiempo aquí Yo no vine Por Umacaisa Dile Andoyamsa Dile que está a tu lado Yo no vine por venir Yo vine a alabar A mi papá A eso fue que yo vine A alabar a mi papá A agradecerle a mi papá A darle una alabanza A mi papá Alabado sea Dios Pero Los fariseos Se acercaron A la persona Menos indicada Para tratar De De tener La alabanza Al menos indicado Ellos no sabían Que el causante De ese alboroto Era el mismo Jesús Levanta la mano Y adora la gloria De papá En esta noche Alabado sea Dios Ellos no sabían Que hacía 400 años atrás Que Jesús había dicho Yo iré Y romperé el silencio Dios mío Mi alma alaba La gloria de papá Dile que está a tu lado Llegó la hora No me callaran Llegó la hora No podemos callar Llegó la hora De ahumase Llegó la hora De alabar a Dios Llegó la hora De profetizar Llegó la hora De procurar La gloria De Jehová Ellos no sabían eso Que Jesús dijo Yo iré Y romperé el silencio Por eso fue Que Jesús le dijo En otras palabras No lo dice la Biblia Si no lo digo yo Pedazo de ojo Con carne Tú no sabes Que si esta gente Calla Las piedras Van a hablar Porque llegó El momento Dile que está a tu lado Las piedras No van a hablar Por mí Los peñones No van a hablar Por mí Sarabacaya Y macanda Y sac Sebiacumahai Indayansa Dios mío Que gloria Las rocas No van a hablar Por mí Sama El hubase Se macaya Él me dio Una boca Para que yo Hable Por eso El salmista David dijo No estaré callado El salmista Dijo No estaré callado Jeremia dijo Fuiste más fuerte Que yo No puedo cerrar La boca Fuiste más fuerte Que yo Tengo que adorar Tengo que profetizar Tengo que alabar A Dios Levanta la mano En esta hora Y adora La gloria Yo quiero saber Si hay amigo En medio nuestro Dios mío Que gloria Acérquese para acá Todo el pueblo Y alba Lava la gloria De Dios Aleluya Yo quiero que me pongan A los amigos Alante Dios mío Que gloria Y alba Lava la gloria De Dios Llegó el momento De romper Con el silencio Aleluya Todo el que no sea Cristiano Pásenmelo Por acá Adante Mi alma Lava la gloria De Dios Ahora En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Venimos clamando Por esta vida Venimos clamando Por estas almas Que están aquí Ceran los ojos Espíritu Santo Ahora 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 Ven rompiendo Cadena Aleluya Espíritu Santo Aprovechamos Esta cobertura Aprovechamos Este fuego Aprovechamos Esta unción Aprovechamos Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Tócala otra vez El mismo fuego Que ya sentía Que lo vuelva a sentir Otra vez El mismo fuego El mismo fuego Que le hacía Danzara Oh gloria A Dios El mismo fuego Que le hacía Hablar en lengua Que la vuelva A tocar Otra vez Vuelve Anda Yanzakumahaya Vuelve Espíritu Santo Sobre su vida Espíritu Santo Espíritu Santo En el nombre De Jesús Ahora Espíritu Santo Tres liberación Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Eso es Espíritu Santo Eso es Poder de Dios Eso es Poder de Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Ello no hay Fuerza contraria Que recita Tu gloria Ello no hay Malicia Que recita Tu gloria Trae liberación Ahora 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 Por el poder De tu palabra En el nombre De Jesús Ayúdenle A entenderle Que la vida Empieza Es cuando Tú estás Presente Ayúdenle A entender Que sin ti La vida No tiene Sentido Espíritu De Dios Es que En el nombre De Jesús Amén Abran sus ojos Ahí Jovencita Mírame Lo que Dios Tiene para ti Lo que tú Dejaste Todavía Está en el mismo Lugar Mírame Lo que Dios Tiene para ti Todavía Está en el mismo Lugar Tú estás Tiempo Todavía De recuperar Eso que Dios Tiene para ti ¿Qué me dicen Esta noche? Mírame ¿Qué me dicen? ¿Te va a abrazar De Jesús En esta noche? Suéltate De los brazos Suéltate De los brazos Suéltate De los brazos Mírame ¿Qué es Jesús Como tu salvador En esta noche? No lo quiere Dios te bendiga Joven Te va a reconciliar Con tu Dios En esta noche Después ¿Qué es Jesús En esta noche? ¿Tú como que Lo pensaste? Mírame No hay nada Que pensar Lo que el mundo Te ofrece No se compara A lo que Dios Te ofrece La Biblia dice Que Satanás Vino para amartar Para hurtar Y para destruir Mas Jesús Vino para que Tengan vida Y vida En abundancia Así que No hay nada Que pensar Para aceptar A Jesucristo Tú eres La que va a ser Beneficiada ¿Qué me dicen Esta noche? Después Dios te bendiga Jovencita ¿Qué era Jesús En esta noche? Mírame No hay nada Que pensar Mírame La salvación Es individual Si tú amas A Jesús No importa Quien lo niegue Si tú entiendes Que tú te vives Por él Y que tú estás De pie por él Abrázate de él No importa Quien no se quiera Abrazar de Jesús Si tú lo amas Cétale tú La salvación Es individual ¿Qué me dice? ¿Lo quiere Jesús? Tú puedes ¿Lo quieres? De un aplauso Al Señor Bien fuerte Fuerte el aplauso Para Jesús Aleluya Esta joven Ha sido fuertemente Tocada por Jesús Aleluya Pastora Ore por ella Jovencita Mírame Tú quieres Jesús En esta noche ¿Eh? Después ¿Tú lo quieres? Chiquita ¿Quieres Jesús En esta noche? Denle un aplauso Al Señor Por esta chiquita Ya que era Jesús Jorvi Ponla a confesar Seba Te va a reconciliar Con tu Dios En esta noche Te va a convertir Denle un aplauso Al Señor Aleluya Una familia Más para Jesús Mi tía Bella ¿Qué me dice? Después Dios les bendiga Pueden pasar A su asiento Aleluya Los que no quieren A Jesús Pueden pasar A su asiento Mírame Tú estás segura Que tú no quieres Jesús Que no te va a convertir Dios te bendiga A su asiento Gloria a Dios Para siempre Mira como esta jovencita Está llorando Nadie le ha dado golpe Nadie le ha dado una pela Amén Sino que el Espíritu Santo La ha tocado En esta noche Aleluya Eso hace el Espíritu Santo Aleluya Que convence Al pecador De pecado De justicia Y de juicio Denle un aplauso fuerte A Jesús En esta noche Mis hermanos Yo quisiera estar En el cielo Ahora mismo Porque en el cielo Hay banquete En el cielo Hay una fiesta Hay una garabía Grande Gloria a Dios Porque la Biblia Dice que cada vez Que viene un pecador A los pies de Jesús Hay fiesta Allá en el cielo ¿Cuántos adoran Al Señor? Dios les bendiga Mis hermanos ¿Cómo decía El tema en esta noche? ¿Cómo decía el tema? No me callarán Cuando el diablo Te quiera callar la boca Dile no I'm sorry No me callarán Alabado sea el Señor No me callarán No me callarán No me callarán